¿Sabías que cada chicle tirado en la calle contiene más de 50.000 bacterias y recogerlo implica gastar 5 veces más dinero de lo que en realidad costó? El chicle tarda más de 100 años en degradarse. No es necesario que dejes de masticar chicle. Ayuda al planeta tirándolo en la basura cuando ya no lo quieras. La Universidad Verde cuida del planeta. Carnet Cultural Universitario. El valor de tus valores.